Pendientes de tablas, paso de monos, balancines, puentes surferos, tirolinas... Hasta 70 retos diferentes se suceden en el Parque de Aventuras del Robledal del Oso. Pueden participar personas desde los 4 años y este verano han llegado hasta aquí incluso señoras de 73. Pero antes de empezar es imprescindible ajustarse bien el arnés y saber que... Estos cacharritos, estos mosquetones, les vamos a colocar en el cable todo el rato. El primero le pongo como yo quiera, pero el segundo tiene que quedar al revés que el primero. Después comienzan los 6 circuitos del amarillo al rojo dependiendo del grado de dificultad. Los participantes siempre deben iniciarse en el más sencillo para llegar después a las pruebas más complicadas. Todos coinciden en el reto estrella. Y lo mejor las tirolinas, las sextas últimas del final del circuito ya muy guapas. Este parque es el único de Castilla y León que incluye un circuito de canopín donde los participantes se deslizan por encima de las copas de los árboles. Es donde más tensiones se liberan y para eso hay que coger aire... ...y gritar... Y es que no todos los días se contempla el paisaje de Montaña Palentina volando a 50 metros de altura. El propio Parque de Aventuras está muy bien diseñado, que te permite ver muchos de los puntos que son muy atractivos. Aparte puedes encontrar un montón de pájaros, un montón de especies que son muy atractivas y muy significativas en esta zona. Una manera de disfrutar y respetar nuestro patrimonio natural que además dispone de un circuito para personas con movilidad reducida. Los que han probado una vez lo tienen claro. Nunca había hecho nada, pero bueno, pues he probado esta vez y yo creo que seguramente intenté repetir otra. Ya lo saben, ajusten bien sus cascos y no se extrañen si en este robledal del oso se sienten observados por sus habitantes más autóctonos. Gracias por ver el video.